Canción de la vida profunda Bárbara Jacob Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, hundívada y abierta como el mar. Y hay días que somos tan fértiles, tan fértiles, como en abril el campo, que tiembla de pasión, bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando, florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niños en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas, tazando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne, la mujer. Tras diseñir un talle y acariciar su seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como en las noches lúgubres, el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día en que le vemos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos inexorables, un día en que ya nadie nos pueda retener. Gracias. 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 Gracias.